El equipo saltillense más longevo se enfrenta a los Coyotes de Saltillo Soccer, que están en uno de sus mejores momentos con todos los partidos ganados en lo que va de la liga. El ya conocido equipo del pueblo este año presenta un plantel completamente nuevo de jóvenes talentosos, jugadores que tienen apenas algunas semanas de trabajar en conjunto y han venido aprendiendo sobre la marcha en un torneo para el que no tuvieron tiempo previo de preparación debido a la reciente asignación de Armando Camacho Sedano como director técnico del conjunto, que prepara el equipo en tiempo récord y aún no han logrado lucir su mejor juego pues han venido creciendo en una temporada muy apretada por el alto nivel deportivo que presenta este año. Entre los jugadores más destacados que estarán disputando este encuentro saltillense tenemos al delantero Héctor López, los mediocampistas Eddie Rodríguez y Luis González, el defensa Alan Coronado y Percival Martínez en la portería. Recordemos que los halcones tuvieron un periodo de inactividad en los últimos años en que se ausentaron de la liga pero hoy en día lucen preparados para enfrentar el reto aunque los resultados obtenidos no han sido los deseados pues para la jornada 7 acumulan ya 4 juegos perdidos, 2 empates y un juego ganado obteniendo únicamente 6 puntos por lo que se les ubica en el lugar número 12 de la tabla y tienen mucho trabajo por hacer para dar un gran juego este fin de semana en el estadio olímpico con imágenes e información para rsg media diego viveros